Los pastores se van a Belén, los va acompañando un ángel de Dios. Y la Virgen cuida de su niño, mientras que lo adora con mucho fervor. Los pastores se van a Belén, los va acompañando un ángel de Dios. Y la Virgen cuida de su niño, mientras que lo adora con mucho fervor. Los pastores son, los pastores son, los primeros que en la noche buena fueron a cantarle su linda canción. Los pastores son, los pastores son, los primeros que en la noche buena fueron a cantarle su linda canción. Esta noche es la noche buena y mañana Pascua de la Navidad. En el mundo reina la alegría y ha nacido el niño que en Belén está. Los pastores son, los pastores son, los primeros que en la noche buena fueron a cantarle su linda canción. Los pastores son, los pastores son, los pastores son, los primeros que en la noche buena fueron a cantarle su linda canción.